Aquí, 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 aquí. Vale, construye, construye ya. Javier, ¿dónde estás? Javier, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sube, 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 sube. Es que yo estoy alineando un servete y listo. Venid para acá, papá. Tengo... Tengo... Venid, venid. Ya está, ya está. Llego el servete. 28 a 1. Lo peor es que los 3 aquí van a 140. Cuánto es lo que es. Es un escudo ese. Está aquí la lanzadora, eh. La podríamos aprovechar. Venid. No, no lo rompen. Que no, que no, que está conectado. Aquí hay gente, eh. Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. Vente, vente, vente. Esto es menudo, eh. Esto es fuera, esto. Vale. Esto no es en fuera. Bien, 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 chicos, bien. Cuidado con esto, queda abierto aquí. El 17. Cierro. Ahora pongo pirámide. Te abro. Vale. Perfecto. Voy a... 30.000 veces. No, esto es un ganador. ¡Ey! ¡Muerto! 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 ¿Quieres que hay uno? ¡Muerto! 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 Se nos suben encima, eh. Da igual. Si nos suben encima no nos pasa nada. He conseguido el lancín. Vale, vale. Dejamos ya. ¡Uf! 48-1. porque van a ver pero que? yo voy a poner el aprovechamiento te llena una nueva Raza me tambien quieres que dure este buscando el melliveras mmmm yo no te busco que me da Piper a la de Piper mmmm Pa Se usamos... isólo Ponte Vale ¿Cuál es el de un toco? ¿Tenemos lanzadera? eh no eh tengo 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 osea este es el momento de usarla porque de aquí van a morir muchas personas Bien Puedes aquí con una rampa O sea, espera Vale No le pongo la lanzalera aquí Es que no puedo con esta rampa, rampa, rampa Eso es eso Vale Cuando me digas, eh Espérate Debes Voy a poner una rampa Vale, espera, espera Ya, ya, ya Vamos de un hilo, ya Primero yo Venga Ah, tu Albert Buena, buena rotación así, en derecha Vale Cuidado Nos ponemos aquí, nos ponemos aquí ¡Ah! Aquí ¿A qué? ¿A dónde te vio el Albert juntos? Ve, ve, entra, ve Aquí me han abierto, eh Hay gente aquí al lado Rompiendo Vale, ¿le te lo tienes? ¿le te lo tienes? La cumbida, la cumbida La cumbida, la cumbida La cumbida, la cumbida Ah, la cumbida, tú Aguante, aguante No aguante, no aguante Ponga, tío 31 Cuidado que nos guían allí No, no, no Cuidado aquí, que no hay nada nuestro Vale Ah, este 20 Entra, entra, entra No, joder Entra, entra Vale, tengo el flash Tiro el flash Vale, rotamos ya Rotamos ya Por aquí, por aquí Venga va La lanzadera La lanzadera Hay gente en el árbol Debajo del árbol, maldra Estoy tan chico, hija Yo también Va, es muy estrés vivos, eh Es bloqueo, es que va yo Espera, aquí quedan tres personas Hay que subir, hay que subir Por eso lo que estoy haciendo Vale, ya está Un poco Ahí, ahí Seguimos, seguimos avanzando Se ha caído atrás Se matamos ¿Muerto? ¿Muerto? Ah, eso es lo que era este Muerto, muerto Este tiene que estar Muerto entero, coma ¡Vamos! ¡Qué victoria magistral De buga! No está nada ¿Qué? ¿Va poniendo el canal? No, 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 estoy con vosotros Estoy con vosotros Estoy con vosotros Estoy con vosotros Hola Vamos con el Ver... 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 ¿Estás bien o no? Yo estoy escondido en una... En una paja Vale, vale, bien Perfecto, perfecto Se viene uno, eh ¿Cuántos podría disparar? Pero me corrió Se viene uno, eh Se viene uno, eh ¿A dónde? Yo no veo nada ¡Mierda, Mendo! Voy a coger el aigro Porque se me... ¿Qué haces? Está loco Está loco Está loco, está loco Pero aquí me van... Vale Me dan un sniper ¿Qué mierda? Si está Yo tengo grieta Vamos a esta piel Espera, Albert Espera, que voy con vosotros ¿Me caí, no? Bueno, es para ir Freeville Pero ven, Albert Yo estoy bien aquí por ahora Ven, Albert, que me abro Entra, entra, entra Corre Corre Sí, podemos usar grieta Pero más adelante Cuando Yo diría que usarla más adelante Sí, más adelante ¿Estamos en zona o no? ¿Estamos dentro? No quiero Es que... Es que... Es que no hay una mierda No hay otra palmas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya te lo haré a otro palma ¿Qué haces? Ya te lo haré a otro palma No hay otra palma Freeville, esto es bueno Eso es 41 Voy a echar un cerveza Esto se tira fácil, eh Esto se tira fácil Esto se tira fácil Pero también se baja fácil Pero también se baja fácil No empieza a tirarlo Ah, no, 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 no Mucha bala, mucha bala Porque es metal Si fuera metal... No, si fuera pico mejor no, pero sí Se acercan unos Se acercan unos ¿Está rotando aquí? ¿Dónde? Se acercan por la palma O sea, aquí al lado Es verdad Ah, tiene el puro Eh, la de Rubina Que loco, que loco Ni se cubre Es un loco ¿Qué daño? ¿Bruceamos o no? No, 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 no Porque viene su compañero De igual Están todos presentados Pero luego te viene este equipo Y ya está Y ya se ha acabado ¿Quiénete hay uno? Yo no suelo de ver a nuestra bala ¿Porque usan hack? ¿Ustedes usamos lanzadera? Usamos lanzadera Usamos lanzadera a venir aquí ¿Dónde estoy yo? Vale ¿Síbete aquí, Nisani? Me abro aquí, y pido lanzadera Pero ven, Nisani Voy, 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 voy A sube Albert Ahí salta Joder Por esto Por esto mismo fichamos al Albert Sí Abro aquí a la derecha, sí, ¿vale? Abro así en uno Bueno, mejor abro así, ¿no? Sí, sí, mejor Porque ya... Bueno, Diego Ya Seguidme, que me voy a inventar algo Espérate Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí, aquí, aquí donde estoy yo, mira, mira, mira Qué buena rota, por favor ¿Tiene el curo uno? Me muevo La se ha dejado La se ha dejado Sí, estoy avanzando, venga, va Ven, ven, ven ¡Aaah! Los han quitado ¡Corre! ¡Esto para atrás, esto para atrás ¡Esto para atrás! ¿No le doy? No hay que buscarla, que necesita, tenemos grieta Bueno, eh, aún no es adelante, ¿vale? ¿Qué va? Muerto ¡Corre, corre, necesito más! Me vengo por aquí y nadie me ve ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, 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 ya! Me quedo rukeando, me quedo rukeando Me quedo rukeando ¡Amor! ¡Tira la grieta, tira la grieta! ¡Tira, tira, tira, tírala! ¡Tírala! ¡Nos mantenemos en el aire! ¡Nos mantenemos en el aire! ¡Nos mantenemos en el aire! ¡ HQ wären dolores! ¡Nos mantenemos en el aire! ¡Nos mantenemos en el aire! ¡Fueron, vengan, vengan! ¡Cien! controller Lo matais, lo matais, bien ¿Lo habéis matado? No, pero no quedaos aquí A lo mejor sí, es que ha habido una kill Aguantos, aguantos Necesito curarme Vale Muerto uno A ver, eres el puto amo No, vale Tienes curas Eh, sí, tengo minis Suelta, suéltalos Ya está, ya está Va, quedan dos Y están en este cuadrado Hostia No, no Encerrarlo, encerrarlo Hostia Tienen a uno Muerto Tienen al otro Bien Buena Bueno Trofeo Pa' la puerta, pa' la puerta, pa' la puerta Bueno, que lag No rompan los barriles No, no Como nos entren y no tenemos nada Estamos jodidos No, no No ¿Qué os queréis? ¿Quedar arriba o abajo? Podremos ir arriba, ¿no? Esto de aquí no lo rompáis, esto de aquí no lo rompáis. No, no, esto no. A ver, chude. Pero no hagáis bodyblocks. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Vamos a por ellos. Vendrá otro equipo. Están pescando. No hay nadie. Sí, sí. Reventadísimo. El otro. Putas ratas. Cubríos, cubríos, cubríos. Hay que ir al sitio donde estábamos. Vamos a donde estábamos, ¿va? No, no. Venga, va. Voy cubriendo, ¿verdad? Ahora sí que hay que echarse eso, ¿eh? Déjame echarme minis. Que vienen. Corre, echamos los... No, no, poner la cura de melones. Ya está. Sandía. Cuidado ahí, cuidado ahí. No, no. Está muerto, tío. Cuidado, 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 Javi. Cuidado. Está durando. Cuidado, Albert, cúbreme. Echaos un sorbete. Aunque no valga para nada, echaoslo. Sí, sí, sí. Ya me lo he echado. Para ponerme a dos tiempos. ¿Tocado, tocado? Eso está. Granada, sombra, ¿eh? Está aquí, está aquí. Sí, mira, mía. Returtele ayer. Albert, ¿no? Bajad, 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 bajad. Madre. Tenemos zona, ¿eh? Hay que aprovechar. Rompe esto, Albert, conmigo. Necesito este material para seguir rotando. El Albert, ¿estás en zona? Ven, Victor. No. Espera, espera. Ahora sí. Ay, me ha gustado una pared. ¿Te lo he puesto yo? Ahora sí, que esté en zona. Rompe esto, que no es nuestro. Tenemos que aguantar, ¿eh? Creo que. Hay que revisar todos estos. Todo esto así, así. ¿Vienes? ¿Pasan o no? Hay que hacer uno aquí al lado, ¿eh? Hazlo. Que a mí no me queda casi mal. Yo te doy. Toma, Javi. Toma, Javi. Ya no lo necesito más, ya no lo necesito más. Pues me lo quedo, por chulo. ¿O quieres? No, no, yo ya tengo mucho. Tengo 400 yo de meta. Tengo pato, ¿no? Cuidado. Ah, que sin querer. Ya está. Vienen a por nosotros. No me voy a salver. Tengo una grieta portátil. Cuidado, 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 cerrad. Os lo he dicho, 63, 63. Grieta. Grieta, grieta, porfa, que estoy tocadísimo. Bajamos ya, y me... Bueno, bajamos ya, ¿eh? ¿Qué dices, qué dices? Que sí, que sí, que sí. Vale, vale. Encima de estos. ¿Qué necesitas? Tengo chukis. Se pelean ahí arriba. Pues no me iría mal, chukis, la verdad. Ven, venga, compadre. Echa dos, dos, ya está, ya está, ya está. Ahora el sorbeto hará el efecto. Hay gente debajo nuestra, ¿eh? 35. La tormenta. Vamos, avanzamos. Estoy rotando, ¿eh? Y yo... Albert, te abro, entra. Vale, buena. Chicos, chicos, chicos. Chicos. ¡Joder! No podemos. Pero que yo ya estoy... Me pone un cono. Seguro, ¿vale? Me pone un cono. Es que yo ya había pasado hace media hora el cono. Javi, me ha puesto un cono, pero es que yo el cono lo había pasado hace media hora. Y de repente me encuentro otra vez abajo del cono. ¿Sabes? Es que me encanta este juego, tío. ¡Qué grande! Va, queda uno. Remata, remata, remata. Queda uno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Qué grande! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué?